Esta es una noche de negociaciones muy intensas a esta hora en la Cámara de Diputados. En este momento, Guillermo Francos, el Ministro del Interior, el hombre que tiene una gran mesa de diálogo en varios temas del gobierno de Javier Milay, junto a también Martín Menem, el Presidente de la Cámara Baja, está recibiendo al bloque que encabeza Miguel Ángel Pichetto, Ricardo López Murphy. Hay legisladores que en su momento formaron parte del gobierno de Mauricio Macri, Emilio Monzó, entre ellos, que han comenzado a dialogar sobre las distintas alternativas que buscan para ver si es posible tener un único dictamen de cara al debate de este megaproyecto de ley que elaboró la Casa Rosada y que trae muchos cambios que no solamente tienen que ver con la economía, son muchos los capítulos que están en discusión, aunque la oposición hasta aquí solo estaría en condiciones de acompañar con votos y respuestas favorables el capítulo que es económico, financiero y que tiene que ver además con cuestiones administrativas. Va a ser una muy larga noche allí en el Palacio. Claro, y los mercados están mirando todo esto que sucede, por eso esta noche le agradezco muy especialmente a la economista David Miasso, que está aquí con nosotros para hablar de estos temas. Además, ¿la política es lo que preocupa en este momento a los mercados o son cuestiones propias de la situación económica y financiera del país lo que está haciendo que tengamos estos saltos en estos días? Lo hablamos a diario con Leandro, lo que está pasando, por ejemplo, con las distintas opciones del tipo de cambio. Te diría que las dos cosas. Vamos, si querés, primero por la más simple, que es la cuestión financiera, si querés. Entonces, básicamente el ministro Caputo está implementando un programa de licuación de los pesos, dándole tasas que están por debajo de la inflación. En el sentido de que bajó las tasas de política monetaria y los plazos fijos, por ejemplo, en promedio están dando una tasa nominal anual del 110%. Eso es una tasa mensual del 8 y pico por ciento menor al 9. Entonces, eso hace que si uno quiere, de alguna manera, poner un plazo fijo para resguardar el valor del peso, está obteniendo menos de la mitad de lo que fue la inflación de diciembre y probablemente cerca de la mitad de lo que sea la de enero. Entonces, eso genera que los pesos se quieran tratar, quien tiene peso, las empresas, las personas, los bancos, quieran tratar de defenderlos de la mejor manera. Y esos pesos se van a dos lugares. A, de alguna manera, instrumentos indexados por inflación. Entonces, ahí hubo un crecimiento muy grande de los plazos fijos UBA que pueden hacer las personas, a tal punto que muchos bancos los sacaron de la aplicación, los sacaron del home banking. Es difícil encontrarlos. Están escondidos. Te lo ponen medio escondido para que te cueste entrego. Porque el cálculo es muy complejo de realizar, señor, señora, ¿no? También pasa eso cuando vos preguntás. Así que, sí, algunos directamente te hacen ir a la sucursal porque también es cierto que los bancos no tienen un instrumento contra el cual calzar ese depósito. O sea, ellos, no es que el Banco Central les ofrece esos pesos, ponemelos acá y yo te doy lo mismo que vos le estás dando al ahorrista, al depositante. Por lo tanto, bueno, me estoy yendo de tema. Pero, básicamente, los pesos o se van a esos mecanismos indexados, plazo fijos UBA para las personas, instrumentos SER que están rindiendo negativo en términos de bonos en el mercado de capitales, o se van al dólar. Entonces, básicamente, el propio plan de Caputo de licuar los pesos es el que está empujando a los pesos a irse al dólar. Que yo también sería un poco cuidadoso hablar de corrida o algo por el estilo, porque si lo comparamos contra los niveles de 1.000, 1.200 que vimos en noviembre, con un 40% de inflación al medio, estaríamos teniendo que comparar con un tipo de cambio de 1.400 a 1.600 pesos. O sea, todavía estamos cerca de un 30% por debajo de lo que fueron algunos de los picos. Esto explica la cuestión financiera, pero ¿es la política también la que influye? Exactamente. Y ahí la segunda parte. La política influye mucho. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere ver qué pasa con el DNU y con la ley OVNIUS, también si querés, de alguna manera, con la movilización del 24, porque son cuestiones centrales que van a determinar el nivel de gobernabilidad que tiene el gobierno. Si se le caen por la vía judicial varias de las partes del DNU, si temas centrales de la ley OVNIUS no pasan, claramente va a generar dudas. Bueno, che, mi ley, ¿va a poder implementar muchos de los recortes y las reformas más importantes que prometió hacer, que quiere hacer, o va a poder hacer muy poco? Pero también los mercados tendrían que tener en cuenta la legalidad de las propuestas, ¿no? Porque ahí, si se llega a la justicia, no se llega por casualidad. Y si los legisladores de todos los partidos están lanzando advertencias, aún los que quieren dar instrumentos ponen el tema de la cuestión legal sobre la mesa y se sientan y negocian. ¿Eso no se lee? Mira, el mercado no sabe tanto de legalidad y legislación. Lo que yo te diría es que el gobierno debería haber sido el que sepa mejor de eso al momento de mandarlo. porque acá, al mercado, más allá de un artículo no, de que se voltee legítimamente un punto del DNU en la justicia o algo de eso, lo que le importa es la señal. El gobierno, ¿va a poder pasar las reformas más importantes o no va a poder hacerlo? Y si no puede hacerlo en los primeros 30 o 40 días, difícilmente lo puede hacer en adelante. Entonces, esa es la gran señal que el mercado no está diciendo que no lo va a poder hacer porque no es que se hundieron los precios de los bonos, que no hay, como decía recién, no es que hay corrida del dólar, pero hay una leve preocupación. Esperemos estas dos o tres semanas a ver qué pasa para saber si apostamos o si esto no va por buen camino. En política se usa mucho todo el tema del semáforo en este momento. ¿Cuál del megaproyecto de ley? ¿Cuáles pasan? ¿Cuáles están en alerta? ¿Y cuáles no pasan? ¿Hay también una suerte de semáforo en este momento que le imponen al presidente? ¿Una luz amarilla sobre la gestión? Sí, desde el mercado, por llamarlo de alguna manera. Yo te diría que estaríamos, para seguir usando las señales de tránsito, entre un cantel de pare. Pare a ver si pasa, un auto en este caso, a ver si pasan las cosas o no pasan. Y yo creo que eso es lo que está viviendo el mercado hoy. A ver, ¿pasa el gobierno con gobernabilidad y con capacidad de poder hacer cosas o no pasa? Y de acuerdo a eso, no es apoyo o no apoyo, es apuesta en el país o no apuesta. Si yo tengo un dólar guardado, si decido comprar una propiedad, si decido comprar una acción, porque apuesto que el país va a mejorar o va a crecer, o apuesto a comprar un bono. Es esa precaución para ver si me conviene apostar o me conviene seguir retraído. Toda la gente, por ejemplo, para que no pensemos que el mercado es una entidad malévola que está ahí. Toda la gente, por ejemplo, como cualquiera de nosotros probablemente, que compró dólares y asustado fue al banco, los sacó y los tiene guardados en un colchón, en una caja de seguridad, que puede ser mi mamá, puede ser mi abuela, puede ser mis primos, cualquiera. Bueno, alguien así que hoy dice, che, tengo los dolaritos ahí guardados. ¿Salgo y me compro un auto? ¿O salgo y me compro un terreno? ¿O estaba pensando en construir? ¿Salgo y lo hago? ¿O me resguardo un ratito más a ver qué pasa? Bueno, esa misma decisión, si querés, chica, que hace cada una de las personas, pensala a nivel de grandes grupos económicos, de multinacionales, de inversores extranjeros, que dicen, che, ¿es hora de poner una fichita en Argentina o todavía esperamos? Estamos en esa instancia. Todavía esperamos a ver qué pasa esta semana. David, cuando sube el dólar, siempre en economía se habla de overshooting o precio de pánico. Cuando se va de mambo, por decirlo de alguna manera, el dólar, y sube más de lo que debiera cotizar. Hoy el contado con liquidación superó los 1.300 pesos. El blue también saltó demasiado. ¿Vos creés que si la ley Omnibus es aprobada, puede bajar el precio del dólar paralelo, tanto blue como contado con liquidación? Y lo digo pensando en la persona que nos está mirando, que tal vez dice, está subiendo el dólar, mañana salgo a comprar. Es lo primero que hago mañana. Sí, a ver, dijimos dos partes de la pregunta, de la respuesta. Que los pesos no tengan a dónde ir salvo al dólar para tratar de proteger el poder de compra, salga o no salga el DNU, va a seguir pasando. Entonces, la presión sobre el tipo de cambio por esa vía va a seguir existiendo. Sí va a ceder la presión política en ese sentido, sí, gran parte de la ley Omnibus o las partes más importantes pasan. Entonces, en ese sentido, yo lo que no estaría viendo hoy es que haya existido ese overshooting. De hecho, a mí me parece, de esto ya es personal porque es casi tener la bola de cristal. Contanos, contanos. 900 o 1.000 pesos como estaba en los dólares hasta hace un par de semanas, me parecían oportunidad de compra. Yo pensaba que estaban baratos, digamos, de alguna manera. Mira, en cerca de 1.200, 1.300, me parece que es el lugar más lógico para la realidad económica que tenemos. Ahora, si me decís, che, mañana y pasado, o el lunes, se va a 1.500, 1.600, ahí sí pensaría que, che, eso es demasiado temor. Si se alinean algunas de las cosas, podría bajar. Sí, recién hablábamos de que empieza a quedar atrasado el tipo de cambio oficial, que está en 819 pesos, con respecto justamente a los dólares financieros. Siempre cuando se mueve el dólar, salta la inflación. Lo vimos en diciembre, con la inflación que tuvimos en diciembre, y seguramente lo vamos a ver también con la inflación de enero. Ahora, ¿qué pasa si el gobierno tiene que hacer una nueva devaluación antes de la cosecha gruesa de la soja en abril? ¿Vuelve a empezar la película? ¿Volvemos a ver este salto de inflación que no termina nunca? Creo que lo charlamos acá mismo hace cerca de un mes cuando vine, y te comenté esto específicamente. El problema, a ver, hubo algo positivo de no haber llevado el dólar mucho más arriba, que es evitar en el corto plazo una inflación mayor, que es de alguna manera que el Banco Central pueda estas semanas haya podido acumular reservas sin pagar tantos pesos por cada dólar que compra. Eso, digamos, fue lo positivo. Pero lo negativo es que, tarde o temprano, iba a tener que hacer otro salto. Y eso no solo depende del nivel original, que la verdad que muchos economistas miramos como, 800 te quedaste corto, para la realidad que teníamos, sino también el rápido proceso inflacionario. Entonces, para tratar de ser más directo en la respuesta, yo igual que vos, que lo dijiste hace un rato, veo que va a haber otro salto, que este famoso 2% mensual va a ser muy difícil de sostener en el mediano plazo, con estos niveles de inflación. Por lo tanto, en algún momento entre, si quieren que le pongamos algún tipo de fecha, mediados de marzo y finales de abril, un reacomodamiento puede haber. Eso probablemente pueda venir al mismo tiempo que alguna liberación del cepo. Y eso también tiene cierta estrategia, que es juntarlo con el mayor flujo de dólares de la cosecha del agro, que recordemos, el agro es el 70% de las exportaciones del país. ¿Lo imaginás en mil pesos, por ejemplo, en marzo, al oficial? Creo que seguiría atrasado, porque de acá a marzo tenemos otro 30 y pico, ¿Y cuánto lo ves entonces? 40% de inflación. Dale, contemos. No, no, puede ser ahí, la verdad que es hacer mucha fotografía, pero probablemente entre unos 1.000 y 1.200 pesos sea un punto en que, más cerca de los 1.200, creería yo, se podría hacer alguna convergencia, una liberación del cepo hacia finales de marzo o en algún momento de abril. No, no quiero que te vayas, porque vamos a compartir esta información que tiene Leandro, hablando de dólares, pero en este caso dólares que se necesitan para producir. La industria automotriz está con algunas dificultades. Leandro, y vos tenés data y tenemos material que podemos compartir, ¿verdad? Sí, así es. Vos sabés que las empresas...